La selección argentina de fútbol ya está practicando y ya está pensando en lo que es las semifinales frente a Croacia de mañana a las 4 de la tarde. El técnico Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa dio a entender que tanto Ángel Di María como Rodrigo de Pol van a estar disponibles para poder jugar el partido. Ahora sí hay que dilucidar de qué manera se va a parar el equipo. Probablemente vuelva a la línea de cuatro. Recordamos que no van a poder jugar ni Montiel ni Acuña, que llegaron al límite de tarjetas amarillas. Y seguramente van a jugar Molina y Tagliafico. Sobre todo porque no hay otras alternativas, por lo menos para el once ideal. La línea de cuatro se conformaría con Cuti, Romero y con Otamendi. Y aquí sí vienen las dudas en la mitad de la cancha. Porque si está Di María para jugar es cuánto tiempo está para jugar. ¿Qué es lo que piensa el técnico de la selección argentina? ¿Volver a un 4-3-3 o un 4-4-2 ingresando paredes en la mitad de la cancha con Enzo Fernández, Depol y Alexis McAllister? Y arriba Julián Álvarez y Messi. O saliendo paredes y entrando justamente Di María para hacer un 4-3-3 abierto sobre la derecha. Eso dependerá de lo que observe en la práctica de ahora de los jugadores. ¿Y para cuánto está Di María? ¿El otro día estaba para más minutos? Probablemente sí. ¿Qué es lo que quiere el cuerpo técnico? Que Di María tenga mínimo 60 minutos de alta intensidad para poder meterlo y tirarlo al campo como titular. También es cierto que la evaluación que se puede hacer es que sin Di María la selección tuvo un buen rendimiento. Con Di María luce, con Di María Messi lucís, pero sin Di María también tuvo un buen rendimiento la selección argentina. Por eso creo que sin dudas también es una carta que se puede guardar el técnico en caso de necesidad para la segunda parte para que el equipo siga creciendo, como pasó el otro día, siga evolucionando y de esa manera también tenga mucho mayor volumen de juego. Son las dudas, obviamente al tema físico y también al tema mental, se refirió el técnico. El tema físico están bien y se están recuperando los jugadores y el tema mental, por todo lo que se habló del partido frente a Países Bajos, sin dudas ha hecho una declaración que yo coincido, particularmente. Argentina jugó el partido que tenía que jugar, con respeto, con energía y con carácter. Y obviamente se ha hablado mucho respecto de esto, pero yo creo que sin dudas el respeto también es muy importante, por el lado del rival, y el rival no respetó a la Argentina, no respetó en la previa, en las conferencias de prensa, durante toda la semana, no respetó a su técnico, no lo respetó ni siquiera en la definición por penales. Por eso creo que este concepto que se ha instalado ahora, que los jugadores argentinos a veces no saben perder, pero tampoco saben ganar, para mí por lo menos es erróneo.